La evaluación que hacemos de conjunto es muy positiva. Actualmente hay acá en Angola cerca de 4.000 colaboradores cubanos trabajando en diferentes programas de cooperación de salud, educación, en la lucha contra la malaria, en programas de alfabetización, en construcciones. Esos programas van bien, cada vez nos piden mayor participación, más colaboración y nosotros en la medida de nuestras posibilidades pues así vamos tratando de avanzar, tratando de cumplir de acuerdo con nuestros modestos recursos cuyas fortalezas son fundamentalmente en el tema de los recursos humanos, formación de recursos humanos y bueno esos otros temas que les hablé.